Como fue el primer TECNAC, este segundo, que nos permite primero acceder desde el punto de vista nuestro a que esto existe, que las tecnologías están y nos da la posibilidad cierta de que lleguemos a una ciudad inteligente, un gobierno abierto que es lo que estamos buscando. A veces nos cuesta por múltiples factores, pero lo tenemos como objetivo. Así que estamos trabajando para tener una ciudad conectada. Hoy, gracias a ARSAT, estamos teniendo una conexión de frío óptica que viene desde San Martín de los Andes, desde San Carlos de Bariloche, prontamente la televisión, mejorando las comunicaciones con las telefónicas, con los diferentes servicios de celulares, y tratar de ser una ciudad accesible en cuanto a la tecnología. A partir de ahí, la educación para nuestros chicos, para que también puedan acceder a ella. Y tal vez tengamos una ciudad con muchos programadores que desde sus casas puedan trabajar en el trabajo, como dice Rodolfo, teletrabajo, que nos da un montón de oportunidades a un montón de gente que, como decía el gobernador en su discurso, sin necesidad del desarraigo, pueden hacer una planificación de su vida a futuro y encontrar los objetivos y ser incluidos en este desarrollo social que estamos buscando todos. Gracias.